Mauricio Ockman y Paulina Burrola se han convertido en una de las parejas que más sorpresas nos han dado en este verano. Ellos ahora están disfrutando de una hermosísima etapa en su noviazgo, aunque Paulina en realidad es muy muy discreta. Durante su último encuentro ella, como nunca antes, dio lecciones de cordialidad al hablar de la ex esposa de Mauricio Aislinn Derbez. Esto sucedió porque desde hace algún tiempo. Algunos internautas han comparado físicamente a Paulina con Aislinn Derbez y viceversa. Muchos aseguran que Mauricio tiene sus gustos bien específicos y por eso después de estar con la hija de Eugenio Derbez, logró encontrar a alguien muy similar a ella. A través de una entrevista Paulina comentó que a ella no le hacen absolutamente nada. Los comentarios feos y las comparaciones que le hacen con Aislinn Derbez al respecto ella comentó. Ya tengo 15 años como modelo, así que estoy muy curtida en comentarios la verdad. Creo que eso se debe de acabar. El audio en redes sociales se debe de acabar y ya. No estamos ya para eso, sinceramente. Aunque hasta hoy Paulina ha sabido manejar muy bien la situación, sí reconoció que a veces los comentarios sí han sido demasiado negativos. La guapa modelo dijo que a pesar de que ella ha tenido un perfil muy bajo, uno nunca está preparado para recibir este tipo de comentarios tan feos. Aún así dijo que tiene todo el apoyo de su pareja Mauricio Ockman. ¿Pero quién crees que le haga más comentarios malos? ¿La prensa o los fanáticos? Paulina respondió diciendo. La prensa ha sido muy amable. La verdad es que los fans siempre son los que ahí batallan un poco, porque siempre tienen un lado o el otro. Pero bien, estoy tranquila. Acerca de las comparaciones con Aislinn Derbez, ella casi casi las agradece, porque aseguró que la hija de Eugenio es una mujer muy muy guapa. Por lo tanto, Paulina también mencionó. Yo creo que la belleza depende de los ojos que la vean y Aislinn es bellísima, evidentemente. Y pues al contrario, yo estoy encantada de haberla podido conocer. Y a Kailani también. En esta misma entrevista, Paulina también habló un poquito de la relación que tiene con la pequeña Kailani, la hija de Mauricio y Aislinn. Hace unos días la pudimos ver sumamente divertida, disfrutando de un día en safari en Puebla. Acerca de Kailani, Paulina comentó. A Kailani, claro que la conozco, es lindísima, es una niña amorosa, muy inteligente y tiene unos papás increíbles. Dando lecciones de madurez a todo el mundo, Paulina habló con mucho respeto de Aislinn. Ella dijo que sí, que tenía una buena relación, que principalmente ella ha conocido a Aislinn por Kailani. La modelo también dijo que Kailani cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, quien según sus propias palabras hacen un excelente equipo. Paulina dijo que Aislinn siempre ha estado muy presente, al igual que Mauricio, que son mamá y papá un excelente equipo. Por último, Paulina no pudo evitar decirle muchísimos halagos a su pareja. Además, nos contó cómo fue que se conocieron. Atención, toma nota, probablemente el día de mañana podremos encontrar a nuestro Mauricio Ockman. Acerca de esto, Paulina mencionó. La verdad es que sí, sí estoy muy, muy enamorada. Y quién no lo estaría. Mauricio es un galanazo, un tipazo, es un príncipe. Él y yo nos conocimos por redes sociales, por una amiga mía. Así empezó. Él a la antigua me invitó a un café. Y de ahí poco a poco empezamos a salir más hasta completar la relación. Es muy caballeroso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.